Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Problemas sobre ecuaciones simultáneas. Solución del problema 193.5. El enunciado de este problema es como sigue. Los dos tercios de la suma de dos números son 74, y los tres quintos de su diferencia 9, hallar los números. En este problema tenemos dos incógnitas, que son un número mayor y un número menor. Para encontrar el valor numérico de estas incógnitas, vamos a establecer dos ecuaciones. Pero antes, se definen ambas en términos de dos letras distintas. Tomamos a X como el número mayor y a Y como el número menor. De tal manera que, vamos a establecer las ecuaciones. La primera la establecemos con la primera oración. Los dos tercios de la suma de dos números son 74. Mediante estas definiciones podemos establecer la suma, que es X más Y. Y dos tercios de X más Y es multiplicar dos tercios por X más Y. Y eso debe ser igual a 74. Luego, multiplicamos aquí por dos, cada uno de los términos de este paréntesis. Y este tres lo pasamos a multiplicar al otro lado de la ecuación. Entonces aquí nos queda dos X más dos Y. Y tres por cuatro, doce, llevo una, tres por siete, veintiuna y una, veintidós. Tres por setenta y cuatro, igual a doscientos veintidós. Observamos que aquí podemos dividir ambos, o cada uno de los términos de la ecuación entre dos. Nos queda X más Y igual a ciento once. Esta es la primera ecuación. Para la segunda utilizamos esta otra frase. Los tres quintos de su diferencia es nueve. La diferencia es X menos Y. Al número mayor le restamos el menor. Tres quintos de esa diferencia es tres quintos por X menos Y. Y dice que es nueve. Multiplicamos el paréntesis por este tres. O sea, cada uno de los términos dentro del paréntesis por tres. Y el cinco lo pasamos a multiplicar al miembro derecho. Entonces aquí tres por X, tres X. Tres por menos Y, menos tres Y. Cinco por nueve, igual a cuarenta y cinco. Cada uno de estos términos es múltiplo de tres. Por lo tanto, cada uno de ellos lo podemos dividir entre tres. Para simplificar pues la ecuación. Entonces nos da X menos Y igual a quince. Esta es la segunda ecuación. Entonces vemos estas dos ecuaciones. Esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para resolver un sistema de estos, lo primero es eliminar alguna de las incógnitas. Y establecer una ecuación equivalente, pero solamente en términos de la otra incógnita. Aquí vemos que si sumamos término a término, estas dos ecuaciones, se anularía el término en Y. Entonces hagámoslo. X más X igual a dos X, Y menos Y igual a cero. Aquí esto da hasta sumar a ciento veintiséis. Hemos obtenido una ecuación escrita solamente en términos de la incógnita X. Dividimos ambos lados de esta ecuación entre dos. Nos da X igual a sesenta y tres. Hemos encontrado el valor numérico del número mayor. Ahora para encontrar el número menor, sustituimos por ejemplo, este valor de la X en la ecuación uno. Aquí. Entonces escribimos X. Sesenta y tres más Y igual a ciento once. Por último, restamos sesenta y tres unidades en ambos lados de la ecuación. Ciento once menos sesenta y tres da cuarenta y ocho. Este es el número menor. Respuesta. Los números buscados son sesenta y tres y cuarenta y ocho. Hemos concluido con la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.